Después de casi cinco meses, la televisión turca publicó un video que causó con noción y ha hecho reaccionar a las autoridades. En este video se ve como dos policías vestidos de civil golpean y jalonean a Fepsi y a Sengis, a quien llevaban detenida dentro de la estación policíaca. La cámara de seguridad captó el momento en que la joven al parecer le grita algo a uno de ellos y este contesta con cachetadas y jaloneos a los que se une un segundo hombre. Al parecer, estos hechos ocurrieron la noche del 16 de julio, después de una redada en un club nocturno de la ciudad de Izmir. El abogado de Sengis declaró que esa noche los oficiales llevaron detenida a la joven bajo el pretexto de no llevar consigo su identificación. Agregó que una semana después de los hechos, cuando finalmente la conoció, llevaba todavía un ojo morado y claras marcas de violencia. El video ha hecho que un alto ministro de Turquía exija la investigación y rápida justicia de esta situación. Por su parte, Fatma Satin, ministra de Políticas Sociales y Familiares, declaró que el incidente en Izmir no puede ser tolerado y que los oficiales responsables deben ser castigados por esto. Sin embargo, añadió que el caso de Sengis es uno aislado y que estas conductas no deben atribuirse a todos los oficiales en Turquía. El Universal Salve Salve Salve